Hay que recordar cinco años de la desidia de un gobierno nacional en donde no ha puesto la atención y el foco en lo que era todo lo que son las fuerzas armadas de nuestra querida Argentina, ¿no? Lamentablemente, este 15 de noviembre de hace cinco años, 44 hombres y mujeres salían a hacer su trabajo diario, no sabiendo, digamos, que no iban a volver a sus hogares. Hoy recordamos a estos héroes, que llamamos héroes porque han sacrificado su vida por la patria sin saber, digamos, que no volvían a sus casas. Creo que nosotros, dentro de Palpalá, recordar a las tres personas que han estado dentro del ARA San Juan y que lamentablemente no van a volver a nuestra querida ciudad de Palpalá, hoy nos llena de dolor. Y también recordar en las palabras y al escuchar a la familia de Hugo Herrera perdón, de Aramayo, hace, digamos, que el dolor siga latente y esa cicatriz no cierre en la pérdida de un hijo, de un esposo y de un padre de familia que hoy, por decir, al Estado no está presente. Ha hecho un acto para recordar y como se merecen cada uno de nuestros héroes palpaleños, los nueve héroes jujeños que han perdido la vida y siguen en la vigilia permanente y constante de lo que son los límites de nuestro territorio nacional en esas aguas profundas y frías del mar argentino. Hay que agradecer al señor intendente, bueno, no todos presentes, pero bueno, a todas las demás autoridades, para recordar, conmemorar el quinto año de la desaparición del ARA San Juan, por el de los 44 tripulantes, ¿verdad? Por el 44 tripulante que salen a trabajar, salen a custodiar nuestra riqueza argentina, para que el día que en adelante, ¿no es cierto?, las generaciones que vengan sepan lo que pasó el día 15, porque si no, no van a saber qué pasó el día 15, por qué se está haciendo esto. Entonces, si no refleja la memoria a lo que presente, en los futuros no van a saber. Por eso es que ya había pedido también, ¿no es cierto?, que una placita, un espacio verde con un pequeño submarino y los 44 nombres de los submarinos, para que ellos, todas las generaciones que vengan, se fijen ahí y entonces ellos van a recordar. Esto sucedió en los 44 para defender la patria, porque ellos estaban defendiendo la patria, ¿sí?